Bienvenidos de nuevo a la serie de Remember Me Continuamos donde lo dejamos después de matar a los calvos estos Lippers Creo que se llamaban, ¿no? Vamos a seguir Misma operación de antes Perfecto Ratas calvas Me encanta Vale, vale, vale Vale Por ahora este boom me está gustando mucho Vale Ese giro de cámara ha sido mortal Como lo veis Ah Él te dijo Murió dos veces Murió dos veces Eh, tío, lo que aplató mi migraña ¿Más se ha acostado con un Lipper? ¿Ha estado gritando tu nombre en la oscuridad, Johnny Green Thief? Me importa un rábano Porque mi vida es peor aún Pero, pásate por mi local Tiene que andar cerca Tiene que andar cerca Hay un brazo robótico Intrínseco Andaré aquí todo Uy Ya pensaba que me caía Sube No, no, no Oh, what a party Adiós ¡Nueva! Tiene que salir Piensa como puedes usar este nuevo present para crear Si Ahora el nuevo present, cuanto más largo, mayor será su potencia Claro, ¿y dónde lo pongo? Hombre, esto me sube el daño, pero me disminuye la referencia Bueno A ver, el alijo tiene que estar por aquí Porque este es el brazo que está tu chica Parcha santa Oh, what the fuck Oh, my sweet Jesus Opa, opa Ahora corre Corre, corre Vigilancia, castigo Ay, atravesale Mentí Las moscas me comen ¿Quién es ese? ¿Batista? Eh, tú, Grandujón Dolor, dolor ¿Qué? Dolor Dolor Una chica normal Una chica normal ¡Golta! Adiós, costumada Arre, arre, arre Vale Castiga Castiga Silencio Speedo Estudio Estudio Dos veces El desarrollador sobre mucho Silencio Suave Intentio Quieras Su ¿Verdorado Se ? E ¡Suscríbete al canal! ¡Dame tu rostro! ¡Mi primer enemigo! ¡Enfréntame! ¡Ven aquí tú! ¡Marcurgis! ¡Espadre nada! ¡Agacha! ¡Cae! ¡Scoopy! 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 ¡Castiga! ¡Mira! ¡Castiga! 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 ¡Ven! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Los Leepers atacan a Ciudadanos! ¡Los Leepers eran Ciudadanos! Ve. Te creeré. Vamos, muévete. Tommy te espera en el Leaking Brain. Parece que ha muerto. A ver, sensor, ¿por dónde tengo que ir? Ilumíname. ¿Por la grúa? ¿Qué me das? Hay una gripe, hay que ponerse esto a prueba de licencia. Tío, lo he activado con la mente. Es que es muy prodigioso. Coño, pero si esto tiene una puta escalera. A ver. Si la grúa tenía una escalera. ¿Qué razón hay para esto? Caída de Brain. Y alguien que está cerrando la puerta. Además, por decir hasta vos, cuando está me lazo. El Proyecto Reconversión de Memorize. Respuestas humanas a peligros bárbaros. Ciudadanos de Neoparís. Se ha abordado la amenaza de los Slippers. Gracias al Proyecto Reconversión, ahora viven para servirles. Desde saneamiento a la fuerza sable. Se han convertido en miembros productivos de la sociedad. El Proyecto. Para arriba. Los Slippers. Los Slippers. El Proyecto. El Proyecto. El Proyecto. El Proyecto. El Proyecto. El Proyecto. No creo tener dinero para comprar nada, así que me le va a jugar saltando, pero mejor no. Me parece que esta no es la tienda que estás buscando. Ve a otra parte. Vamos por arriba. No estoy interesado. Vamos, tú puedes. Joder, que te hagan que saltar para agarrarme una puta escalera. Estaré atento. Es un lugar muy, muy rojo. No te voy a entregar, pero tampoco te voy a dejar pasar. No lo sé. No veo nada. No sé si es ella. No veo nada. 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 Tío, dame un recuerdo Por favor ¡File! ¡Epic file! Eso ha sido un epic file, tío Epic file A ver Coño, ¿dónde estoy? Coño, ¿dónde estoy? ¿Puedes dejarme caer? Porque no sé dónde estoy No lo sé ¿Puedes continuar un combo tras golpear a un enemigo? Busca los alijos de los erroristas ¡Con los erroristas! A ver Y ahora saltamos hacia atrás Y eso se cae Y ya está Y ahora desaparezco Y, 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 y vale Y Putos bugs No puede ser ¿Y yo entonces ahora qué hago? No puede ser Menuda mierda, tío Bueno Lo dejaremos por aquí A ver si soluciono el bug Chao Vale Parece que ya funciona Era un bug Bastante Punto He hecho ese movimiento Sin grabar Y ha funcionado perfectamente No sé si será Una indirecta del juego Oh, what the fuck Claro Y yo como Polla saco eso ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Corre! Sin prima Vamos A ver Kneeling ¡Hija! Y ahora ¡Mueje! ¡Corre que se cae! ¡No puede ser! ¡Neeeling! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Qué mal ha sonado eso! Bueno Ya no hay marcha atrás ¡Hija! Vale Jumping Subiremos para arriba A ver qué hay ¿Ya? ¿Esto es el leaking brain? Por fin Ya está bien Por fin El leaking brain Aunque sí Ya está bien Oh, hey ¡Suscríbete! Ahí hay algo brillante Bueno Vamos a coger esto Hablaremos con Tommy Migraña en el próximo capítulo